Música Quiero decirles a los agricultores, a los campesinos, a la gente que trabaja en la tierra aquí en Guadalupe que van a tener un aliado en el presidente municipal de Salamante Música Quiero decirles que en la figura del presidente municipal van a tener a un aliado y a un amigo Música ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Música